It's your boy Romeo, so nasty, oye bebe, pa'l mundo Hola que tal, soy el chico de las poesías, tu fiel admirador, y aunque no me conocías Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, uno por los que esta noche serás mía Yo me volancarte la tela, con cautela, limpia el panela, enseguida vela Ella es la protagonista de mi novela, mi sin quererla con mi cuarta abuela Póngase romántica, brisa, bunquis, no comete un desliz Ella combina en la calle con la boda de París La fin, sigue matando en el país Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, uno por los que esta noche serás mía Acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate, te diré que, nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Encínate ya, cuando será, que tu boca tocará mi boca So dime ya, que tu me das Quiero sentirte, besarte en mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien, vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Hoy es noche de sexo, voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo, y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo, uno por los que esta noche serás mía Doble U al sobreviviente con John Ben Romeo, mami, Nelly Yo, Johnny, de Connie, de Jimmy, de Jimmy, de Jimmy ¡NATI! Fú, 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 fú Hoy en Badania llegó el drink, ding El drink, ding John Ben Salte de la orilla que por aquí era el tren John Ben Electricidad Yo, yo, llame el drink Localíz Música Fú, 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 fú. Fú, 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 fú Fú, fú Fú, fú Fú